Porque ninguno me llega Porque ninguno me llega Voy con la cara a tapar Porque ninguno me Porque ninguno me llega Voy con la cara a tapar Porque me duele el mirar Y no quiero que tú lo veas Porque aprendimos a nadar A sufrir y a pelear Cuando las cosas están fe Y al que me quiera callar Me va a tener que matar Y aquí todo dio palabras Ninguno me va a llegar Ninguno me va a frenar Tengo a mi sangre conmigo Tengo a mi equipo detrás Tú cuántas pollas estás comido Pa' verte dónde está La clase obrera Los mueve vaina Los busca pela Los de las botas puestas A las cinco pa' currar Un frío que pela La lluvia mañanera Y las ojeras El ruido de los pájaros Y la lluvia en las aceras Mi niño No esté preocupado Que todo llega Y los que ayer nos criticaban Viven debajo de mi suela Estoy tranquilo Lo puse todo en su sitio Aunque les duela Porque mis panas están sanos Y tienen la nevera llena La pureza está conmigo No necesito ramera Y al que se me fue pa'l cielo Le sigo poniendo velas El orgullo y el honor No se lo regalo a cualquiera La traición no la perdono De ninguna la manera Ellos permiten Que aquí abajo de hambre Se nos mueran Y vamos a pagar con sangre La sangre que nos rodea Estoy haciendo que arda en su corona Porque ya son muchos años Comiéndome la lona Mátame Al reloj no se le para la hora Y a mí nunca se me quita Esta soga Sácame Esta vaina de dentro Que ya son muchos años Que vivimos cayendo Down the rain Y aunque no quieran verlo Los niños la yuinta Del barrio Al Olimpo Esto es nuestro Lo que he vivido yo También lo ha vivido mi carnal Por eso lo escribe Mario Y lo lloran 50 más Cuando el puchero está lleno Todos se acercan pa' jalar Y el día que se te vacía Nadie te quería llamar Así en la vida ¿Quién está cuando lo necesitas? Tus amigos se acabaron Cuando se acabó tu guita Mis flacos hasta la muerte Porque son agua bendita Y me tienen para la guerra Siempre que lo necesitan Osmaíta Quieren adelantar Pero se gripan Vivimos Rodeados de ruina Y de codicia La yuinta No es un colectivo Es la familia Es la sangre que me corre Por las venas Y me desquicia Porque ninguno me llega Voy con la cara tapada Porque me duele el mirar Y no quiero que tú lo veas Porque aprendimos a nadar A sufrir a pelea Cuando las cosas están fe Y al que me quiera callar Me va a tener que matar Y aquí todo dio palabra Y ninguno me va a llegar Ninguno me va a frenar Más allá que me da ser Más allá que me da ser Gracias por ver el video.